Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora en la que estés mirando este video, que el Señor te siga bendiciendo, te saluda la pastora Diana Pittman, este es mi canal de YouTube y estoy muy contenta de que lo estés visitando, y ojalá que yo pueda hacer de alguna manera bendición para tu vida, no nada más a través de las ventas, sino también a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Hace meses atrás que estaba yo grabando videos acerca de lo que es las clases de este maravilloso curso, de celebremos la recuperación, y las detuve por falta de tiempo, hoy las retomo, me quedé en la clase número 5, entonces hoy voy a estar hablando acerca de la clase o de la lección número 5 de el primer libro de celebremos la recuperación, y esta clase se llama, se titula Cambio, y es lo que vamos a estar hablando otra vez, ya hablamos acerca de la negación, ya hablamos acerca de cómo reconocer nuestros errores, de la cordura, de muchas, de varias cosas diferentes en las primeras cuatro clases, y vamos por la cinco, que es el cambio, ¿verdad?, cuando decidimos empezar a hacer esos cambios necesarios en nuestra vida, y no es precisamente porque la gente te obligue, o porque un pastor te lo indique, o porque un sacerdote te exija, lo que tú quieras, no, el cambio verdadero viene cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos hace sentir que necesitamos un cambio en nuestra vida, necesitamos recuperar nuestra vida, necesitamos a lo mejor recuperar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra cordura, nuestra salud, entonces vamos a hablar acerca de esto, acerca del cambio, el cambio, o esta clase pertenece al principio 3, que es conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo, Mateo 5.5, dichoso los humildes, porque recibirán a tierra como herencia, paso 3, tomamos la decisión de entregar nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios, yo sé que a veces estamos acostumbradas o acostumbrados a vivir bajo nuestra propia voluntad, pero cuando le permitimos a Dios, ¿verdad?, que sea su voluntad y no la nuestra, es cuando vienen los cambios a nuestra vida, Romanos 12.1, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Piense acerca de esto, ¿cómo cambiaría su vida el único poder superior que existe, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo cambiaría tu vida? Se me está como nublando un poquito aquí el, ahí está. ¿Cómo cambiará tu vida el único poder superior que existe, que es el de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a mirar este, el tríptico, no, el tríptico, este, no, no es tríptico, este, ¿cómo se le llama? Cuando tenemos una palabra, este, y de esa palabra cada letra tiene un significado, ahorita se me escapa el nombre, pero vamos a mirar la palabra cambio. Y la primera letra de la palabra cambio es las letras C, y de esta palabra, y de la letra C sacamos la palabra confianza. La decisión de volver su vida y voluntad a Dios solamente requiere algo muy importante, que es confianza. La confianza es poner en acción la fe que encontró en el principio 2. O sea que en este, en esta lección tenemos que empezar a desarrollar la confianza en Dios, a creer plenamente que Él es el que nos va a ayudar a hacer los cambios y no nosotros mismos, ¿verdad? Este, Romanos 10, 9 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces vas a ser salvo, ¿verdad? Tener esa confianza, esa fe de que si yo confieso, soy salvo. Amén. La segunda letra de la palabra cambio es la letra A, y vamos a mirar arrepentimiento. Para arrepentirse de verdad, usted no solamente debe alejarse de sus pecados, sino entregar su vida a Dios. El arrepentimiento le permite disfrutar la libertad de su amorosa relación con Dios. Marcos 1, 15 dice, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Llega el momento de tu vida en que dices, ya no puedo más, ya hice de todo, ya probé de todo, y es el momento de volver a Dios, ¿verdad? Es el momento de regresar al Señor. Romanos 12, 2 dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura. En cuanto a conducta y pensamiento, así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Y créanme, se los digo por experiencia propia, porque cada día lo vivo, el seguir a Dios, el servir a nuestro Señor Jesucristo, el estar cerquita del Espíritu Santo, es la mejor satisfacción que puedes tener en tu vida. Permítete tener esta relación con Dios. Ten fe, ten confianza, arrepiéntete y acepta a Jesucristo en tu corazón y reconcílete con Dios lo más pronto que puedas para que puedas mirar cambios positivos en tu vida. La siguiente letra, este, de la palabra cambio, es la tercera letra, es la M, y vamos a mirar mente de Cristo. Depender exclusivamente de su propio entendimiento le llevó a la recuperación en primer lugar. Luego de tomar la decisión de pedirle a Jesús que entre en su vida, necesita comenzar a orar para buscar su voluntad para su vida en todas sus decisiones. Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus sendas. Fíjate, esto es hermoso, entender, creer, aceptar y tener esa convicción de que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya no andamos por nuestro propio entendimiento, ya no andamos por nuestras propias ideas, sino que toda nuestra voluntad y todas nuestras decisiones las rendimos a Dios, siendo Él el guía perfecto de nuestra vida. Amén. Y Dios quiere todo lo mejor para nosotros, entonces ahí es donde estamos seguros. Este, la siguiente letra es la B de la palabra cambio, la cuarta letra, buena nueva. Luego que aceptaste a Jesús en tu corazón, tendrás una nueva vida, y ya no estarás atado a tu vieja naturaleza del pecado. Dios te ha declarado sin culpa y ya no tienes que vivir bajo el poder del pecado. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia de todo y todo lo viejo se hace nuevo, ¿verdad? Todo lo viejo pasa más bien dicho y vienen cosas nuevas. Romanos 3, 22. Dios dice que nos aceptará, purificará y llevará al cielo. Y si dejamos, y al cielo, si dejamos por fe que Jesucristo nos limpie de todos los pecados. Romanos 3, 22. Si Jesucristo te limpia, te limpia. Él entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. ¿Quieres cambios en tu vida realmente? ¿Quieres realmente recuperar tu familia, matrimonio, finanzas, salud? Lo que hayas perdido, lo que el enemigo te haya robado, cree lo que lo puedes hacer en el nombre de Jesús, reconciliándote con Dios a través de Jesucristo. Déjame tomar un poquito de agua, ¿sí? Perdón, hago mucho ruido al tomar agua. Siguiente letra es la I, iniciar la nueva vida. La nueva vida que recibirás es el resultado de llevar a cabo las acciones que recién hemos terminado. Confiar, arrepentirse, buscar la mente de Cristo y recibir las buenas nuevas de salvación. Cuando reconoces que estás en pecado, cuando reconoces que estás haciendo las cosas mal, cuando reconoces que necesitas a Dios en tu vida, te arrepientes, lo aceptas, cambias tu manera de pensar. Y todo esto se llaman las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Porque ha llegado a tu vida la vida, ha llegado a tu vida Jesucristo. Ya ha llegado a tu vida el cambio perfecto que necesitabas. Dios siempre llega a tiempo y te rescata a tiempo siempre. Siguiente letra es la Obediencia. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta a seguir a Cristo. Romanos 12.2 Obedecer lo que Dios nos manda es la mejor garantía para una vida nueva, segura, bajo su guía y bajo su protección. Trabajaremos en los cómo de entregar nuestra vida y voluntad a Dios en la lección número 6. Pero no olvides este punto clave. El entregar tu vida a Cristo es un compromiso de una sola vez en la vida. Entregar su voluntad a Él requiere un compromiso diario. Repite la siguiente oración. Repite esa oración con tu corazón. Señor, querido Dios, he intentado hacerlo por mí mismo, en mi propio poder y he fallado. Hoy quiero entregar mi vida a ti. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Eres el único poder superior. Te pido que me ayudes a comenzar a pensar menos en mí y en mi voluntad. En mi oración, entregar mi voluntad a ti diariamente. Busco de tu dirección y sabiduría para mi vida. Por favor, sígueme ayudando a vencer mis heridas, mis complejos y malos hábitos y que sea y que esa victoria sobre ellos ayude a otros cuando vean tu poder en acción a cambiar mi vida. Ayúdame a hacer siempre tu voluntad. Lo oro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Es bien sencillo, ¿verdad? El cambio, o sea, el que te decidas hacer un cambio. Es bien fácil. Es tener confianza. Es arrepentirte de tu corazón. Es pedirle a Dios que te cambie, que te ayude a cambiar tu manera de pensar. Es recibir las buenas nuevas de tu vida. Es decidirte a iniciar una nueva vida y luego tener obediencia a su palabra, ¿verdad? Realmente, yo siempre digo esto, el evangelio no es difícil, ¿verdad? El seguir a Dios no es difícil. La gente piensa que el seguir a Dios es que seamos anturrones, mojigatos, aburridos. Eso no es así, no es cierto. El seguir a Dios, te voy a decir lo que es. Que es algo para valientes y que realmente es decidirte y tener la valentía de disfrutar tu vida al máximo. Eso es lo que es servir, seguir y amar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues ojalá, ¿verdad? Y que esto les ayude. Les voy a hacer algunas preguntas y ustedes las contestan. Este dice, ¿qué le está deteniendo pedir a Jesús que entre en su corazón como Señor y Salvador? Si ya le ha pedido a Cristo que entre en su vida, describa su experiencia. ¿Qué es lo que te puede detener? Y si no te detuviste, entonces describe tu experiencia. Número dos, ¿qué podemos, qué problemas, perdón, le ha causado el confiar en su propio entendimiento? Sé específico. ¿Qué problemas te ha traído hacer las cosas a tu manera, en tu propio entendimiento? Número tres, ¿qué significa arrepentimiento para usted? ¿De qué te arrepientes o de qué se arrepiente? Muy buena pregunta, ¿no? Hay tantas cosas de que arrepentirnos. Número cuatro, ¿qué significado tiene para usted la declaración sin culpa encontrada en Romanos 3.22? Número cinco, cuando usted entrega su vida a su poder superior, o sea, a Jesucristo, usted tiene una nueva vida. Ver segunda de Corintios 5.17. ¿Qué significa una nueva vida para ti? Número seis, ¿qué significado tiene la oración del principio 3 para usted? Esta fue la clase número cinco, titulada Cambio del curso Celebremos la Recuperación. Ojalá que esto les ayude un poquito a reflexionar, a pensar, a acercarse a Dios, a convertirse a Jesucristo, pero sobre todo que te ayude a recuperar tu vida. Todo lo que el enemigo te ha robado o todo lo que tú le has entregado, es tiempo de que lo arrebates y lo recuperes en el nombre de Jesús. Entonces nos miramos en la clase número seis, que el Señor les bendiga. Yo soy la pastora Diana Pittman. Hasta pronto. Bye, bye.